Hola, ¿aún no sabes qué vas a estudiar o cuál es la carrera más adecuada para ti? Pues prepárate para tener las respuestas a todas tus preguntas en Expo Uni Autónoma, la feria universitaria más importante del Caribe colombiano, donde tendrás la oportunidad de vivir la experiencia en la carrera de tus sueños por un día y conocer todo lo que tenemos para ti en la Universidad Autónoma del Caribe. Te esperamos este 27 y 28 de octubre para que disfrutes de jornadas interactivas y descurras porque todos dicen, yo escojo la autónoma. Nuestros docentes y expertos te están esperando para que te unas a esta gran familia y te conviertas en un líder del mercado laboral actual. ¿Qué esperas? No te pierdas, Expo Uni Autónoma.